Con su venia, compañera presidenta. Adelante, diputado. El movimiento ciudadano decimos las gasolinas tienen que bajar ya y lo sostenemos porque es en beneficio de todas y de todos los mexicanos. El partido en el poder debatía y era una de sus principales discusiones que las gasolinas estaban carísimas, que las gasolinas deberían de bajar como una forma de incentivar el desarrollo y la economía en nuestro país. Ya no decimos, como ustedes sostenían, que baje a 10 pesos el litro de gasolina. Decían también que por lo menos estar al mismo nivel del costo de las gasolinas en Estados Unidos. Pasado ya cinco años, ni está a 10 ni tampoco, desafortunadamente, al mismo nivel que los Estados Unidos y esa fue una de sus principales banderas. Hoy, desafortunadamente, está a más de 25 por ciento del costo que se maneja en el lado americano. Pero siendo como somos el movimiento ciudadano, compañeras y compañeros diputados, nosotros proponemos hoy que estamos en la última oportunidad de poder cumplirle a las y los mexicanos, estamos en la idea de proponerles una solución. Se estima que para el 2024 el ingreso por impuestos especiales a las gasolinas lleguen a más de 450 mil millones de pesos. Esto permitiría que hagamos, como es la propuesta que estamos presentando, un agregado de un inciso C al artículo 16 de esta ley de ingresos para que podamos manejar de manera focalizada, especializada, inteligente, subsidios a los sectores estratégicos del desarrollo económico y a los sectores que realmente necesitan este subsidio a la gasolina para que busquemos desarrollar la economía y generar los ingresos y el desarrollo económico que el país necesita. Nosotros les planteamos que a través de la Secretaría del Bienestar, de la Secretaría de Economía, se puedan generar subsidios específicos para estos sectores. Pero también les planteamos aquí cómo poder compensar la inversión de estos subsidios. Planteamos que se pueda generar impuestos especiales, por ejemplo, a todos los vuelos privados que no tengan que ver con la agricultura, que se generen ingresos especiales a todas las empresas que tienen contaminación hacia el medio ambiente, emisión de carbono y que a través de este ingreso, además de estos ingresos que tendrán por más de 450 mil millones de pesos por los impuestos especiales, se pueda subsidiar y se haga una realidad ya en el último año de este gobierno, la tan anunciada baja en los combustibles. Y también decirles, compañeras y compañeros, que podemos generar ingresos adicionales replanteando la forma en que estamos, en que ustedes están planteando este dictamen. Hay ahorita una crisis política en Rusia contra Ucrania, se ha desatado desafortunadamente una crisis de Israel con toda la comunidad árabe que sin duda habrá de incrementar el costo del petróleo a nivel mundial. Hoy están haciendo una estimación en esta ley de ingresos muy, muy austera, 56.7 dólares por barril. Sin duda, ya se ha expuesto aquí por algunos compañeros, superará los 80 dólares. Ahí tenemos la posibilidad de tener una estimación más adecuada que nos permita generar y reconocer la recaudación que se utilice, compañeras y compañeros, para impulsar la infraestructura en los estados y municipios, ya que se está bajando el gasto federalizado. También, compañeras y compañeros, no se puede explicar que si se va a invertir más de 600 mil millones de pesos en programas de apoyo social, 22 por ciento de incremento en programas de apoyo social, si el mil millones de pesos más de inyección directa a la economía se esté pensando que va a haber un decremento del 10 por ciento en el ingreso del IVA, compañeras y compañeros. Sin duda que en esa parte estamos calculando mal o por error o de manera premeditada. Ahí está, compañeras y compañeros, el ingreso complementario que podemos generar para dos cosas. Ya estamos hablando del tema de las gasolinas, pero dos cosas más. La infraestructura para impulsar el desarrollo económico en estados y municipios y para poder tener una mayor inversión en salud, que en este presupuesto de egresos está cayendo en 52 por ciento. Compañeras y compañeros, ya es el último año de este gobierno y de esta legislatura. Concluyo, compañera presidenta, tenemos la oportunidad de hacer un planteamiento de mayor altura y mayor beneficio a todas y todos los mexicanos. Hagámoslo bien, compañeras y compañeros. Es cuando, compañera presidenta. Gracias, diputado María Enrique Castañeda.